¡Hola, hola! Mira, empezamos bien el Día Mundial de los OVMP. Saluda, Jordi, que no se te ve. ¡Joder, papá, no vejeme! Yo hago el patinete policial para hacer el show en la ruta. Pero claro, salen tarde y llegan tarde y hay que irnos a buscarle a un amigo. ¿Por qué sabe? Yo no he visto cómo derrapar atrás. Tienes que quitar el patino un poco cuando frena hacia atrás. Pero si frena adelante solo, ¿no? No, frena los dos. Tienes que cobre el motor. Viajarme Spilosa, que participa en el Mundial de discoteo eléctrico. ¿Qué pasa, ¿no? ¿No me son? ¿Qué tal? ¿Capa donde han ido? ¿Capa allá? Sí. Pero no sabía después. Después de dar mil gotas, por fin llegamos a la fase. Sí, sí. ¡Cavi, vos! ¡Cavi, vos! ¡Cavi, vos! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, tío! ¿A dónde vamos? A la plaza de al lado, me ha dicho Rafael ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué mola? ¿A que sí? Ahora sí, ahora sí que mola ¿Qué? Está flipando ¿eh? Creo que estábamos hablando, pero está molando el ruido este venir por aquí así Esto engancha más a los títulos Sí, sí Es que hay que mover este de los motores ¿Qué dices? Esto cuando lo empiezas tranquilo es un puto vicio Está super aerodinámico Bolidinámico A mí esto me ha cansado ¿eh? No, no, ¿qué es que me ha cansado? Con la de la denuncia que llevas Hola, lo hemos pasado muy bien Sí, sí ¿Entre ayer y hoy? Sí Es verdad Pero sí, sí, sí Muchísimo Hola Ahora grabale el discurso Xavibum Señor Señor Una máquina Aquí el Freddy Yo qué sé Yo qué sé Yo sí El pesado Pero... Freddy, saluda la cámara va Sí, chao arbolito de Navidad Lo llaman de arbolito de Navidad ¿Por qué? Porque tienes los huevos de adorno La bola de adorno ¿Cómo frena el freno eléctrico? ¿Lo flipas? Brutal como frena Ay, Xavi, Xavi Quina juguina Esquena juguina guapa Mira, quins tegas han dit de venir Han vingut ¿eh? Es muy bien Es muy bien Venga, abajo Es bueno, para más eventos como estos ¿eh? Siempre que te pueda, claro Ha tancado aquí Muy chato Ya está ahí Hoy es nuevo seguro Gracias, esa es la visión correcta 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 Corre, mami Sigue corriendo Más que el mío ¿Se quedan? La grúa ¿Qué nombre? Muy mal ¿no? Hay mucho que nosotros Deca El maestro de желadunos Gracias por ver el video.